María Teresa Fernández, coordinadora de Mujeres Rurales, dio a conocer que los fuertes vientos les han dañado los cultivos. Lo que más les está afectando son, como dicen ellas, unas tremendas vientos, ventoleras, y la erosión que tienen las tierras porque se ha disparado cada día más. Y en el caso de León, en el 2018 empezaron a quitar plantaciones que habían ahí como barreras vivas de eucalipto y entonces eso ha hecho que haya mayor erosión en las tierras. Pero con ánimo las mujeres ya están sembrando y eso vamos a tener datos muy concretos de la situación de las mujeres rurales con un censo que está haciendo, que probablemente se presente el 27 de febrero en un lugar aquí que les diremos por ahí y nos va a salir mucha información de la situación de las mujeres en el campo. Fernández manifestó que con la cosecha de maíz han tenido buenos resultados. Fue un buen maíz, una buena semilla que vamos a compartirla con las 15 cooperativas en Occidente. Dio un maíz buenísimo, resistente a la sequía, que ya van a volver a sembrar, como lo hacen con sistemas de riego. Sembraron, fueron como dos tareas que sembraron y ellas dicen que les dio muy buenos porque sacaron dos cintales de maíz. Eso es bueno, es decir, el rendimiento que tienen las mujeres ahorita anda entre 35 y 40 quintales en esta zona, entre León y Chinandega, con riego y en otras con humedad. Estas que yo les estoy diciendo, lo sembraron en noviembre y se dio con humedad, la humedad que quedó después de la lluvia, entonces se da muy bueno el maíz. Y otros que lo hacen en las faldas de los cerros, ya sea el San Cristóbal, que es lo que les queda cerca a estas mujeres, o en las pequeñas parcelas que tienen. Y todas hablan de que el rendimiento anda en los 35 quintales del maíz. Y rindiendo bien, pues, a pesar de todos los problemas del cambio climático. Noticias 12, Darlene Tellez.